Amigas y amigos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Kari y este es su canal Catracha Vlogs. Los invito a que se suscriban si todavía no se han suscrito en el botoncito rojo de aquí abajo. También los invito a darle like al video desde ya. Me han estado escribiendo y diciendo que no les llegan las notificaciones cuando subo un video nuevo. Así que también los invito a que activen la campanita de notificación. Y te van a caer absolutamente todas las notificaciones, si hago en vivo, si subo videos. Y pues activa la campanita de notificación y sígueme en mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en una cajita de descripción. Y comencemos con el video del día de hoy. En el video del día de hoy, amigas y amigos, van a estar conociéndome un poquito más. Ya que yo les dejé publicaciones tanto en mi Facebook como Instagram. Y aquí en la comunidad de mi canal de YouTube. Para que ustedes me hicieran las preguntas que ustedes quisieran. Y yo se las iba a contestar absolutamente todas. Así que aquí tengo mi teléfono. Me voy a meter a mi comunidad de YouTube. Van a ser las primeras preguntas que voy a contestar. Y por último voy a estar dejando algunas preguntitas que me hicieron a través de Instagram. Vean, o sea, la primera pregunta. Ay, Dios mío. La primera pregunta me la hizo mi esposo, Juanito. No fue de las primeras, pero es una pregunta que ha obtenido bastantes likes. Entonces aparece posicionada en una de las primeras. Y él me pregunta, ¿estás enamorada de tu esposo? O sea, Juan, o sea, ¿no te queda claro? Me levanto todos los días a las 4 de la mañana hacerte de comer para que tu comida te la lleves recién hecha. Te la busco la forma en que te la puedas comer caliente. Cuando sales de trabajar encuentras tu mujer bella en la casa. Encuentras la casa limpia. Encuentras la cena hecha. O sea, te lago la ropa. Te arreglo la cama en la que duermes. Y muchas cosas más que yo hago por ti. Y todavía te atreves a preguntar si estoy enamorada de mi esposo. Así que la respuesta es sí. Obviamente sí estoy enamorada de mi pareja actual con la que yo vivo. Ok, la siguiente pregunta es de Marianito2006. ¿Qué linda te ves? Esa blusa está súper linda. Mi pregunta es, ¿ya estás lista para monetizar tu canal? ¿Ya tienes las horas que piden? Amigas y amigos. Estamos así, así, así. De poder monetizar este canal. Lo que pasa que no solamente necesitas tener mil suscriptores. Sino que necesitas tener cuatro mil horas en reproducción. Y YouTube nada más te da el chance de doce meses. Para que tú puedas reunir todos estos requisitos. Si tú no reúnes todos estos requisitos. Tu canal se reinicia para el siguiente año. Y vas a necesitar más vistas y más suscriptores. Así que en horas podría decir, nos faltan poquitos. Comprarles un estimado más o menos. Nos faltan, digamos, como unas dos semanitas más. Que yo esté subiendo tres videitos a la semana. Y este canal está listo para ser monetizado. Gracias. Esto no fuera posible, sino gracias a todos ustedes. Entonces, créanme, yo voy a ser la primera en darles la noticia cuando yo ya pueda monetizar. ¿Por qué? Porque sin ustedes, yo no pudiera monetizar el canal. O sea, ustedes aquí son todos. Ustedes son lo principal para este canal. Ustedes son aquí lo único que importa en este canal. Así amigos, muy prontito, muy prontito ya van a estar viendo anuncios en este canal. Bueno, primero, ¿no? Si pasamos todas las reglas y porque el canal va a pasar a revisión. Entonces, si el canal cumple con todas las reglas que YouTube ha puesto, ¿no? Pues vamos a poder acá monetizar y poner algunos anuncios aquí en los videos. Ahora Marianito me hizo otra pregunta. Dice, Juanito fue casado por la iglesia. ¿Hay planes de boda? Digo, porque mi pareja y yo llevamos dos años que empezamos nuestra relación. Pero solo seis meses de vivir juntos. Y somos felices. Pero él fue casado por la iglesia y me da tristeza que no nos podamos casar aún. Espero tu respuesta. Juanito. Juanito estuvo casado nada más por el civil. Él nunca se ha casado por la iglesia. Así que yo ya le dije que el día que se vaya a casar conmigo, tiene que hacerlo tanto por la iglesia como por lo civil. Si no, no hay boda. Ahora la siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿Juanito es celoso? Esta pregunta la hizo Jolly the Babe Cruz. Me está preguntando si Juanito es celoso. O sea, todos los hombres, todos son celosos. Que no te lo digan es una cosa. Que se aguanten los celos, que se los traigan. Pero de que son celosos, todos son celosos. Y Juanito, él, él, ¿verdad? Y la gente le pregunta. Él dice, no, yo no soy celoso. Pero cuando hemos estado en situaciones que han dado motivos para que él se ponga celoso, se ha puesto pero súper celoso. Entonces, sí, es celoso, aunque él diga que no. La siguiente pregunta la hizo Cindy Rodríguez. Y me dice, Cindy Rodríguez me dice, Hola, Cari, hermosa. Cuéntame qué tal fue tu viaje a Estados Unidos. ¿Sufriste en el camino? ¿Cuántos días te estuviste para llegar? Hermosa, obviamente, cuando te vienes, como yo me vine, para los que no sabían, yo me vine a Estados Unidos. Yo no tenía papeles para venir a Estados Unidos. Yo entré de la forma en la que muchas otras personas han entrado, que es pagándole a una persona para que te traiga acá a Estados Unidos. Sí se sufre, se sufre bastante. El que haya venido y haya dicho que no ha sufrido, sí se sufre. Unos sufren en una cosa, otros sufrimos en otra cosa, pero sí se sufre. Ahora, este es un tema que yo no puedo tocar en este momento porque es un tema muy amplio, muy extenso. Yo les quiero contar cómo fue todo mi viaje para que yo llegara aquí a Estados Unidos. Yo suelto todo el chisme, les suelto toda la sopa. Ahora, Xochit Barrera me dice, Hola, Kari, ¿te gustaría darle un bebé a Juanito? Obviamente, o sea, yo solo tengo una niña que es Lía, ustedes saben, pero Lía está demasiado pequeña. Sí queremos tener otro bebé, pero pensamos, este no es el momento adecuado para tenerlo. Yo sé que un bebé llega cuando tiene que llegar, que nunca es el momento adecuado, pero por el momento nos estamos cuidando, no queremos tener hijos ahorita, estamos esperando nuestro momento porque no podemos traer un hijo al mundo si no tenemos mucho que ofrecerle. Así que primero queremos como cumplir nuestras metas que nos estamos proponiendo y después de eso, pues ya sí, nos ponemos a hacer la tarea juiciositos para tener un bebé. Ahora, Lisbeth Torres me dice, ¿cuál es la discusión más grande que tuvieron Juanito y tú? ¿Y cómo lo solucionaron? Pues nunca hemos tenido una discusión como tan grande, como tan fea, ¿no? Siempre tenemos peleitas ahí pequeñas y pues nada más pasamos un día enojados y al siguiente día estamos como si nada. Así que no siento como que hayamos tenido una pelea tan grande como para no encontrar cómo solucionarla. No, siempre son peleitas pequeñas y ninguno de los dos aguanta más de un día enojados. Al siguiente día nos estamos hablando como si nada. Ahora, Lisbeth Pacheco dice, cuando hay una discusión entre Juan y usted, ¿quién busca primero el acercamiento? ¿Quién intenta aclarar las cosas? ¿Quién es el perdonador? Ok, si yo tengo la culpa... Ok, no, no, no. Corrección. Si Juan tiene la culpa, él me busca primero porque yo soy súper caprichosa, súper orgullosa. Cuando Juan me hace algo que a mí no me gusta, que yo sé que no está bien, que no me merezco que me haga eso, yo me molesto demasiado. Me molesto, lo dejo durmiendo solo, me voy a dormir a otro cuarto. Pero, como les digo, no pasamos más de un día enojados. Él, si es posible, el mismo día está buscando la forma de acercarse a mí, de contentarme o qué sé yo. Pero, cuando yo tengo la culpa, yo soy una persona muy orgullosa y no quiero aceptar que yo tengo la culpa. Si yo hice algo y yo tengo la culpa de eso, yo busco los motivos para pelear con él, para recordarle cosas que él ha hecho anteriormente y hacerme yo la víctima, hacerme yo la enojada también. Porque sé que la cagué, o algo que yo hice que no estuvo bien. Pero busco motivos como para voltearle la tortilla, como dicen, y también hacerme la enojada. Entonces, al final, la verdad que el que las termina pagando es él. Pero yo no puedo estar más de un día enojada con él. Yo puedo enojarme hoy, por ejemplo, dormir en otro cuarto, o hacer mi coraje, qué sé yo, pero al siguiente día, yo no puedo seguir enojada con él. O sea, si yo voy a seguir viviendo con él, si yo lo voy a perdonar porque él me hizo algo, ¿qué caso tiene que yo esté sufriendo y esté marcándome mi vida y esté enojada con él durante cuatro días? O sea, no. Más de un día yo no paso enojada. Igual él. Más de un día no pasa enojado. Es el momento en el que él se enoja y luego se le pasa. Ahora, María Gautier me dice que nos cuente la manera cómo llegaste a Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos, ya les dije, yo no tengo papeles para llegar a Estados Unidos, para haber venido a Estados Unidos. Yo llegué pagándole a una persona, bueno, yo no pagué cuanito, pagó a una persona para que me trajera hasta acá a Estados Unidos. Que yo cruzara la frontera sin ser detectada. Ahora, Elenisa Rojas dice, lo amas pese a la diferencia de edad, amigas y amigos. Para mí la edad nunca ha sido como un motivo para que yo, o sea, como un requisito para que yo ande con una persona. Amigos, la edad es solo un número. Cuando tú amas a una persona, no te importa si es mayor que tú o menor que tú, te enamoras y ya es tú. Así que yo sí lo amo, no me importa los años que tenga, yo así lo amo, así lo acepto, así lo quiero y así estoy con él. Vanesa Cornejo Guerrero y como para cuando el hermanito para Lía, no se tarde en que no haya muchas diferencias de edades. Ay, amiga, amiga, amiga. Ya contesté a esa pregunta. Primero vamos a cumplir nuestras metas que queremos y luego vendrán quizás uno, quizás dos, uno nunca sabe. Ahora, Isa Alvarado, así como es Kari, creo que Juanito la busca a contentar porque Kari es malilla. La verdad que sí. Está feo, ¿verdad? Está feo, está feo aceptarlo, pero sí, yo soy como del carácter más fuerte que él. Pero cuando Juan se enoja, se enoja y se enoja bien feo. Si Juan se enoja y ese tío tuve la culpa, yo me le acerco, yo le pido una disculpa, ¿verdad? Cuando ando de buenas y cuando no, pues se la hago de a pedo y le busco una excusa para pelear con él y que también él tenga la culpa, no solo yo. Pero cuando yo sé que tengo la culpa, que no la puedo remediar ni con eso, yo sí lo busco, yo sí le pido disculpas por lo que pasó. Yo acepto que no estuvo bien lo que hice, ¿no? Si él se molestó por algo que yo hice. Y pues, Juan no se puede resistir. Juan siempre me dice que me ama y que me perdona. Claro, yo nunca le he hecho cosas graves a él, como infidelidades y esas cosas. Nunca hemos peleado por una infidelidad porque aquí nunca ha existido una infidelidad. Ni creo que exista. Mientras hay amor, no va a existir ninguna infidelidad en esta pareja. Laura Baltazar, ¿cómo conociste a Juanito? Kani. A Juanito yo lo conocí a través de Facebook. Él vivía aquí en Estados Unidos, yo vivía en Honduras. Y si quieres saber, amiga, el chisme completo, te invito a que abajito esté el videíto. Búscalo, que se llama Conocí... Ah, que se llama Me enamoré de un mexicano a través de Facebook. Llejé desde Honduras a Estados Unidos para estar con él. Búscalo aquí abajito, está el videíto y te lo recomiendo, está buenísimo. Ahora Laura Baltazar me vuelve a preguntar ¿cuántos años tengo? Yo tengo 26 años, voy a cumplir 27 en noviembre, así que pónganse vivas que ya viene mi cumpleaños. Ivania Menjivar, Kari, contéstale la pregunta a Juanito. Ya se la contesté. Juanito, mi amor, te amo, papacito chulo, papacito bello, cosita hermosa, cosita bien hecha. Cindy Diva, hola, hace poco que te sigo y eres de lo más graciosa y me haces reír, además eres muy auténtica. Estuve viendo un video donde se ve la decoración de tu habitación blanco y negro con sus fabulosos cojines negros. ¿Podrías decirnos dónde conseguiste todo lo de tu decoración? Amiga, mira, los cojines yo los conseguí en Amazon, no son cojines, son fundas, esas, yo las compré por separado, los cojines y los cobertores para los cojines, no las fundas. Las fundas las conseguí por el precio de 16 dólares, salen 4 fundas y tú las puedes buscar en Amazon, solo le pones ahí fundas para cojines y ahí te van a salir muchos estilos y entre ellos te van a salir ese estilo que estaba ahí en ese video. En cuanto a que te diga de dónde es la decoración de todo mi cuarto, yo voy a hacer el room tour muy pronto, muy pronto, estoy ya a puntito de hacérselos y ahí yo les voy a mencionar dónde compré cada decoración que hay en mi cuarto. Elenisa Rojas ¿Qué edad tiene tu esposo? Juanito tiene 45 años. Jesslyn Vargas ¿Cómo te miras un futuro en tu vida en general? En un futuro yo me veo con mi hija siempre, con mi esposo, quizás tengamos un hijo, no en un futuro, en nuestra propia casa, quizás este canal de YouTube sea más grande, seamos muchas personitas más, me veo, igual me veo haciendo videos en el futuro porque me encanta, porque lo amo, porque lo disfruto, quizás también pueda tener otro trabajo extra aparte de hacer videos para YouTube, es así como me veo en el futuro, empoderada, realizada, mujeres, siempre véanse así, o sea, soñar no cuesta nada, es gratis, sueñen, en una de esas se les cumplen todos sus sueños, porque si no luchan para cumplir sus sueños, porque si no luchan para cumplir sus sueños, nunca se les van a cumplir. Ok, María Isabel Jiménez Carraleros dice, ¿cómo conociste a tu marido? Un beso guapa desde España, saluditos hasta España. Ok, hermosa, yo a Juanito lo conocí a través de Facebook, ya les dije, si quieren ver el chisme completo, yo hice un videíto especialmente hablando cómo lo conocí y ese videíto está aquí abajito. Ok, Delcy Ortiz, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, hermosa, yo también te quiero mucho. Guanaca Vlogs dice, Cari, ¿cuándo creaste tu canal? Cuéntanos toda la historia. Hermosa, yo ya estuve hablando de eso, cuando hice el especial de los mil suscriptores y también hay otro videíto aquí abajito, te recomiendo que lo busques, que es cómo inicié mi canal de YouTube y todo eso, aquí abajito está solo búscatelo. Pero te voy a dar un pequeño resumen, mi canal de YouTube yo lo comencé en febrero de este año, aproximadamente hace 7 meses yo comencé mi canal de YouTube con 0 suscriptores y gracias a todos ustedes el día de hoy mi canal ha logrado llegar a los mil suscriptores y pues cosas mucho mejores vienen para este canal, lo único que yo te recomiendo es que seas constante y que tengas mucha paciencia. Ahora, Nairobi Tejeda me pregunta, ¿cómo te organizas para grabar y editar videos? Más lo de la casa, tienes algunos tips. Yo cuando voy a grabar video, a mí me gusta levantarme temprano, yo soy una de las personas que yo no les voy a negar, yo me levanto tarde, a veces me levanto a las 9 o 10 de la mañana porque me cuesta dormirme por las noches, pero si yo sé que mañana voy a grabar un video, que mañana voy a estar grabando un vlog, yo me cuesto temprano y me levanto temprano tipo 7 y media, 8, lo primero que hago es limpiar la casa, bañar al día, darle de comer y tener todo listo. Yo grabo, por ejemplo, el día de hoy, si puedo, si yo termino temprano, lo edito el video el mismo día porque tampoco es que es fácil editar, te lleva tu tiempo, entonces, si yo no lo puedo editar el mismo día, lo dejo para el siguiente día y lo subo el mismo día que yo lo edito el mismo día y lo subo. Ahora, si yo lo edito hoy pero yo termine tarde de editarlo como a eso de las 8 o 9 de la noche, ya no lo subo hoy sino que me espero para el día de mañana para subirlo. Así que mi consejo es para todo, para todo lo que tú quieras hacer, si tú quieres que te rinda tu día, levántate temprano porque si tú te levantas tarde no te va a rendir tu día y pues por ejemplo si tú tienes hijos para editar tus videos yo edito hasta que ya he terminado de hacer todas mis funciones de la casa cuando yo ya he limpiado la casa, cuando yo ya he cocinado, cuando yo sé que ya tengo contenido que editarle y ya por las tardes ya que yo soy desocupada es cuando yo edito y subo hasta el día siguiente temprano o si se puede subo ese mismo día por la noche y pues ese es mi consejo eso es lo que yo hago. Suani Martínez ¿Quieres tener un segundo bebé? Salud desde Tegucigalpa sí, quiero tener otro bebé si es posible un niño porque ya tengo una niña entonces quiero un niño. Mirna Nolaco mi pregunta es ¿cuántos años te lleva Juanito? Juanito me lleva 20 años o menos creo. Juan es celoso ¿te deja salir de rumba con tus amigas a la disco? Una, yo no tengo amigas aquí donde yo vivo mis amigas están viviendo en otro estado sí tengo personas conocidas pero no como para irme con ellas de rumba también tienes que ver con quién vas a salir y Juan nunca me ha prohibido ya he salido a comer con amigas Juan no me prohíbe eso pero yo tampoco me iría de rumba con ellas como a decirte que yo me voy a ir a una discoteca sola sin mi esposo yo no tengo nada que estar haciendo ahí no sola sin él si yo voy a una discoteca pues nos vamos juntos nosotros antes de que Elía viniera salíamos demasiado íbamos mucho salíamos los fines de semana a la disco a bailar y todo eso pero desde que Elía llegó ya no podemos porque antes de ser mujer yo soy madre y entonces tampoco voy a dejar a mi hija con cualquiera solo para irme a bailar no es posible no, no se puede y sola con mis amigas a bailar a la disco pues no si Juan puede ir conmigo mejor no Francis Heraso yo vivo hermosa he pegado muy pegadito a Houston entre Lake Charles y Orange Sharon Hernández saludos Kari de que parte de Honduras eres eres holanchana efectivamente por estas venas corre la sangre 100% holanchana esas fueron todas las preguntitas de la comunidad de YouTube ahora me voy a ir a unas preguntitas que me dejaron en Instagram me pregunta Lourdes dice quisiera saber como eras en tus tiempos de colegial ya que me pareces una chica super linda y divertida debiste ser super traviesa el dolor de cabeza de los profesores saludos desde Perú Kari saluditos hasta Perú hermosa miren yo les voy a decir una cosa de que sirve que yo me venga a ser la santa aquí en los videos cuando yo no soy una santa cuando yo de santa no tengo pero ni un pelo ok además que tal que mis profesores vean este video y yo venga a decir que yo era un angelito en el colegio y vengan aquí mis profesores a desmentirme en los comentarios o sea que vergüenza que oso yo si de verdad yo si me porté mal en el colegio yo no era que me portaba mal de que yo sacaba malas notas no yo si sacaba buenas notas no sacaba noventas no era la más inteligente del aula pero tampoco era que yo me quedaba en todas las materias entonces pero yo si era super rebelde a mi no me gustaba hacerle caso a nadie entonces chocaba con mis profesores a cada rato muchas veces estuve en la dirección correccional consejería no se como lo iban ustedes allí a cada rato así que esa fue una etapa ya que pasó fui muy rebelde en la adolescencia si si lo fui lo acepto le di muchos dolores de cabeza a mis padres pero gracias a Dios eso ya pasó y pues estoy aquí el día de hoy ojo que yo era rebelde pero no era tonta yo sabía lo que me convenía y lo que no me convenía dice Mayra me hizo una pregunta hola ¿cómo fue tu proceso migratorio a Canadá? yo quiero postular express entry hermosa yo no vivo en Canadá yo vivo en Estados Unidos actualmente me encuentro en un proceso migratorio y pues yo creo como todos los procesos migratorios muy rutinario muy difícil los abogados no te aseguran el 100% de que vas a conseguir lo que estás pidiendo pero si te dan las esperanzas y pues todos los procesos no son iguales Angie Velázquez me pregunta ¿tú crees en Dios y en sus milagros? 100% si lo creo porque yo ya he estado en situaciones muy feas y yo siempre le he pedido a Dios y Él siempre me ha ayudado siempre me ha escuchado entonces yo si soy 100% creyente aunque no vaya a la iglesia pero no es necesario que tú vayas a la iglesia para creer en Dios yo creo en Dios yo le pido a Él toda la noche por mi familia yo me arrodillo cuando me tengo que arrodillar ante Él yo lo hago y si creo en Dios familia Catracha dice ¿qué es lo que más extraña de Honduras? lo que yo más extraño de Honduras no es tanto la comida porque la comida tú la puedes conseguir aquí igual no tiene el mismo sabor pero sí muy parecido lo que yo más extraño de Honduras es mi familia ya voy a llorar yo soy bien chillona es que yo me acuerdo de mi familia y a mí me dan ganas de llorar en Honduras está mi papi está mi hermana está mi hermano están mis sobrinas mi cuñada y todos vivíamos en la misma casa entonces yo sí los extraño los extraño a todos a todos ellos a mis abuelos a mis primos a mis tíos pero principalmente la familia que yo extraño es a mi papá a mi hermana a mi papá a mis hermanos a mi cuñada y a mis sobrinas son las personas que yo más extraño y un día los voy a volver a ver los amo lo siento Jen me pregunta ¿cuántos años tienes? tengo 26 años y Ana Méndez amiga hermosa te mando un beso espero que te la estés pasando súper bien el día de hoy dice ¿algún día perderías el piso como otras youtubers? pienso que no pienso que no yo sé que hay youtubers que cuando ya llegan a obtener fama se olvidan de que gracias a sus suscriptores que ellas hoy en día están donde están yo quiero tener siempre los pies sobre la tierra quiero siempre recordar como comencé que si no fuera gracias a todos ustedes pues este canal estuviera creciendo día con día entonces yo pienso que no la verdad no yo siempre voy a estar eternamente agradecida con ustedes y con todas las personitas que siguen suscribiendo al canal porque son lo más básico son lo más primordial ustedes y solamente ustedes así que amigas y amigos este fue el videito del día de hoy espero que les haya gustado mucho los invito a suscribirse si todavía no se han suscrito compartan el video con sus amigos familiares en sus redes sociales y cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta y nos vemos en el próximo video bye bye y y y ¡Gracias!